Música No, hay torta, boludo, permiso. Ay, se apetó. ¿Dónde puedo andar sin morir en la orilla de la gente? No, hay torta, boludo, permiso. Perdés la conciencia, te mandás otro final. Ya vas dando la batalla que te perderá. Me quedas tampoco, no te lo voy a pasar. Pero te ofrezco un mundo nuevo para poder llegar más allá. Más allá. Más allá. No, hay torta, boludo, permiso. 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 No, hay torta, boludo. ¡Gracias!